De izquierda unida por ahí, vamos a ver, hombre. La guardería infantil vamos a zanjarla ya de una vez. Hay que hacerlo en conjunto entre dos consejos porque no tenemos más que 19 niños de 0 a 3 años. Y no es rentable, más con el punto de vista económico, hacer eso para 19 niños. Punto 2. Se hacen barallobre, pero los chicos de barallobre, de Fene, se van para barallobre y quedan las plazas libres en la frontera con el Consello de Neda para los de Neda. A ver si ya dejamos de una vez zanjado este tema. Hay que hacerlo en conjunto. No es posible que lo hagamos con tan pocos niños de 0 a 3 años como tenemos en Neda. Punto 2. Por Dios bendito, hombre. Mira, tengo aquí los datos. En servicio de ayuda a domicilio pasamos a atender en 2007 60 familias de prestación básica y 5 de dependencia. Y pasamos a 73 de prestación básica y 40 en dependencia en el 2012. Con 389.999 euros de aporte municipal. En servicio de salud y calidad de vida, con ayuda de la Diputación Provincial e incremento municipal al doble, pasamos de atender en podología 2008 24 pacientes al mes a 75 al mes este año. Y en fisioterapia somos el único Consello, probablemente, de Galicia, que tenemos estos dos servicios para nuestros 1.800 vecinos mayores de 65 años. Pasamos en fisioterapia en el 2009 de 10 a 12 pacientes al mes a 30 al mes este año. En emergencia social dábamos alimentos solamente de Cruz Roja 4 veces al año y en la campaña de Navidad. Desde el 2011 damos alimentos una vez al mes y cuando lo necesiten los más perjudicados a 37 familias cada mes. En libros, material escolar y bonobús mantenemos los 6.000 euros del presupuesto del 2011. Y pagamos alquileres de vivienda y recibos de hipoteca para evitar desahucios a familias en estado precario. Por lo tanto, no me hable usted de servicios sociales, porque hemos incrementado servicios sociales de hereda, con esa cosa privada que dice usted, en muchísimo más de lo que se podría creer en un Consello de 5.600 habitantes. Y con atención sociosanitaria de primera línea que no la tiene ningún Consello de Galicia. Ninguno. Ese es mi orgullo. Como alcalde y como médico. Bueno, pues precisamente en este ámbito de servicios sociales continuamos hablando. ¿De qué manera cree el PSOE que ha progresado en edad en este cerreno? Bueno, por la nosa parte, solamente puntualizar o tema de la guardería. No estamos, yo creo que sí que, y xa vamos coezarra con ese tema, por la nosa parte. El caballo de Batalla. No es el caballo de Batalla, ni mucho nada. Porque eso no es lo que sale a la prensa. Yo supoño que son errores de la prensa, ni lo que recibieron los vecinos. Los vecinos entenderon, como entendía, o candolín a la prensa que iba para Barallobros Neros de Neda, y si Neda ten unha pública, o FENE ten unha pública e dúas privadas, yo creo que o máis oportuno, y dado que Neda é máis céntrico que FENE, donde podían vir nenos de Narón, Xa Saturniño e FENE, se podría presionar a Administración Autonómica para intentar, na medida das súas posidades, e cando se pudiera facer, que se fixera en Neda, porque creo que era máis céntrico, independente de que non llevamos, e eu creo que vamos estar ao seu lado para apoyarlle aí nesas reivindicacións. No tema de servicios sociales, é certo que se incrementou moito nos últimos anos, non solamente en Neda, calquer concello, porque o desenrolo da lei de dependencia, mentre estuvo durando, donde había partidas económicas, a situación económica na que nos encontramos, onde o desempleo se incrementou de unha forma totalmente excesiva, e hai persoas en unha situación totalmente dramática, e, polo tanto, non estamos aí, que sí, que as partidas económicas se incrementaron e se está facendo unha boa atención. Tambén compartimos con Izquierda Unida, con Luís, de que, bueno, seguramente, desde un punto de vista maior público, se podría facer mellor. Pero, bueno, son circunstancias que se están facendo, está como está, e temos lo que seguir adiante. E eu iría un poquinho máis lento, máis longe, que, incluso, desde os colexos, donde hai nenos que, a miña, están en familias, un poquinho, en situación precaria, na súa unidade económica está, en unha situación económica difícil, pois, incluso, falar con os profesores, que estou seguro que conocen directamente, e tamén apoyar desde os colexos. Que eu creo unha idea que levamos, e que queríamos trasladar tamén, porque eu creo que é necesario, e entre todos, para que, bueno, estas familias que están pasando tan mal, nunha situación económica dramática, nunha situación de desempleo, pois, totalmente, bueno, pois, como están moitos deles, sin prestación ninguna, pois, colaborar a que aguante, polo menos, durante esta crisis, e que salgan adiante, e que se encontre ese desempleo, unha vez por todas. Bueno, e para terminar en este capítulo, señor Méndez, Servicios Sociales, nos tiene algo que añadir, non? Sí, moi a mi pesar, tengo que insistir en lo mismo, non? A ver, aquí hai unhas promesas electorales de hace un año. Ahora sabemos los niños que tenemos, e hace un año non lo sabíamos. Sí que lo sabíamos. Que cambiaron as circunstancias económicas. Efectivamente. Pero é que aquí é onde radica a manera distinta de hacer política. A lo mejor, se hubiéramos hablado, ou se hubiéramos chegado a ver se era factible ou non era factible, lo que había dicho yo antes en Anca, para crear población en EDA, que fuera atrativa que vinieran, e esos 18 niños nuestros, seguramente vendría gente de Consellos Limítrofes, a traerlos. Si fuéramos capaces de que los gastos del centro de salud, que son 40.000 euros, nos pagaran a administración, incluso los gastos, a lo mejor, de la depuradora, que é outro muerto que tiene en EDA, que por cierto, é o único concello de la Ría que depura, e somos un grano de arena. Somos pioneros en todo, pero, Jesucristo dijo unha vez, hermanos, pero non primos. Entón estamos facendo el primo, desgraciadamente. E con respecto ao tema de Servicios Sociales, eu antes non cuestioné para nada ni o tema de podología, ni o tema de fisioterapia. Eu falei da ayuda a domicilio, porque tamén agora se atende o doble de urgencias na residencia, e eu acabo de estar, por cierto, con o doble de peor calidad, e iso non significa nada. Antes había un servicio a domicilio, onde lo gestionaba directamente o Ayuntamiento, sacaba a concurso as persoas que iban a ir a ayuda a domicilio, se facía unha labor social, porque se generaba un dinero a esas persoas con escasez de recursos, e ao mesmo tempo era casi un trato familiar con os necesitados de NEDA, porque as companhias que facen estes trabajos se ciñen única e exclusivamente a lo que dice o contrato. E o contrato, se dice isto, resulta que de ahí non me muevo. E se hoxe estoy mandando unha señora e se me rebaja, mañana mando outra que non ten ni idea. Así que isto é o que criticamos, porque nosotros creemos que o Ayuntamiento de NEDA con os técnicos que tiene unha asistencia social, éramos capaces de gestionar, o que pasa é que iso conlleva un trabajo, evidentemente, pero que éramos capaces de gestionar o tema de ajuda de domicilio. Eu non me meto con o resto de temas sociales, a ver simplemente disto, porque ademais nosotros, dentro do que sea posible, proponemos o público e non o privado. A lo mejor teníamos que plantearnos tamén tener un servicio de recogida como tenemos actualmente del ISO autónomo, porque NEDA é o único ayuntamiento de Ferroterra, posiblemente de Galicia e de España, que en 30 años non tuvo unha huelga en la recogida de basura, e iso dice algo de NEDA. NEDA é pionera en moitas cosas, pero desgraciadamente prima en outras tantas. Bueno, alcalde, para ir cerrando este capítulo de Servicios Sociales, non se quere hacer alguna puntada de decisión máis antes de avanzar a la metodología. Sí, porque é que querido Luis, é que non se pode hacer demagogia destas cosas. O servicio de ayuda a domicilio mantén as mesmas personas que tenía anteriormente o Concello de NEDA, porque fueron subrogados por lo tanto, non me hables de que antes se cogía as persoas que estaban mal, porque son exactamente as mesmas, e incrementadas. E además, cobran Seguridad Social, que antes non la cobraban. Por lo tanto, as moxeres que agora mesmo están trabajando en atención primaria, que son as mesmas que teníamos antes, porque se han subrogado por parte da empresa, además, tienen un posto de trabajo seguro, con Seguridad Social, con paro el día de mañana si esto se acaba e con todas as prestaciones sociales que eso conlleva, por lo tanto, se ha mejorado, pero radicalmente el servicio, radicalmente. Con respecto a el tema de la guardería, e ya non vou a hablar máis de isto, el principiño, que era unha guardería que non podía ser, pero vamos, ni legalizable, con unhas escaleras que subían os niños por fuera do edificio, cuatro pisos, que un día cae un niño allí e es que nos embargan en el ayuntamiento entero, vino el alcalde de San Saturnino conmigo, hombre, a hablar de ese tema, á sala de plenos do Concello de Neda, con a xente que estaba allí reunida, que por certo todos eran dun calor político, por favor, non se podía sostener eso, e claro que sí, todos os niños eran de Narón e de San Saturnino, de Neda teníamos veinte, evidentemente, creo que funcionaba de aquella manera, absolutamente ilegal, todo ilegal, e nos pedían encima unha indemnización de treinta mil euros para continuar a señora dueña de la guardería con su negocio, por tanto, vamos a hablar das cousas claras, claras, e non sembrar dudas en este aspecto, que nosotros as cousas non as facemos ben, esta xente está trabajando con seguridade social e son as mesmas persoas que tenía o antigo equipo de gobierno municipal de Neda, porque fueron subrogadas á empresa, por tanto, non mintamos en este aspecto, Luis, por Dios bendito. Bueno, le quedan dos minutos, podemos ir avanzando en el tema siguiente, que era el ámbito turístico, estamos finalizando el debate, non se quiera luchar esos dos minutos para hablar del ámbito turístico, un ámbito en el que Neda pode que tenga moitas posibilidades e de hecho las ha demostrado. Vamos a ver, en el ámbito turístico, nosotros acabamos de firmar hoxe en el Pleno, con el apoio de, creo que vosotros apoyasteis el tema, en contra Izquierda Unida, el, bueno, formar parte de este, digamos, proyecto de turismo que afecta a lo que é las Rías Altas, la, digamos, demarcación de las Rías Altas. ¿Por qué? Porque creemos que uniéndose todos los consellos de las Rías Altas vamos a tener una mejor forma de vender lo que tenemos en cada municipio. Y Neda tiene mucho, muchas cosas. Y nosotros hemos ido desde hace cinco años haciendo, pues, una serie de eventos que están, pues, consolidándose. aparte de la fiesta del pan que teníamos la cambiamos de sitio porque el sitio no era posible tener más de 2.500 personas allí y vienen 7.000, 8.000, 10.000 personas cada año a la avenida de, vamos, al paseo marítimo de Cubia, pues, hemos hecho la subiño que viene ahora a mediados de mes y que el año pasado tuvo una aceptación estupenda y este año va a ser muchísimo mejor, estoy seguro, y que lo hemos hecho entre Narón y Neda, es decir, antes de que se le ocurriese a la Junta de Galicia y a la Diputación de La Coruña proponer que nos juntásemos los consejos ya nosotros estábamos haciendo, porque eso es una cosa que hicimos entre Neda y Narón, entre Narón y Neda, por tamaño de población y que está funcionando de maravilla, como la feria medieval que ha sido un éxito el primer año y que este año pues, no tuvo ese éxito por culpa del tiempo, pero que estoy segurísimo que nos han prometido devolvernos un día por aquello del mal tiempo y que estoy seguro que tendrá otra vez importancia. Por lo tanto, estamos haciendo cosas y en ese aspecto nos sumamos a esta iniciativa, nos sumamos a una página web, a mantener el pan de Neda como... Seguiremos hablando del ámbito turístico. ¿Qué balanza hace el peso en el ámbito turístico? Bueno, es solamente dos toques que yo creo que ahí o señor Ignacio se foi un pouquinho que era que o principiño ilegal ni moito menos y eso vamos a decir o principiño ilegal yo creo que foi unha forma de tal estaba autorizado por la administración autonómica y os nenos pues, gracias a Dios estuveron sempre ben cuidados y por lo tanto nos defendemos a súa legalidad independiente que después nos sea arreglado y que os puestos de traballo do anterior grupo de goberno con asigua social estaban todos só corriente porque de feito fueron surrogados yo creo que foi un desliz na forma de a mellor no momento pero vamos estaban totalmente legales tanto uns como outros igual que están ahora no dudamos y eso sempre volhamos y en lo que respecta no avance de turismo yo creo que antes se había tomado moito cuando falo alcalde do do da feira medieval pues hay que recordar que antes se facía a feira celte y realmente una feira media celte es un